política puede acceder al poder. ¿Cómo fue el ingreso de la mujer? Yo sé que ya a usted le tocó un poquito después, pero ¿cómo fue esa incorporación de la mujer al campo de la medicina? En el caso mío, cuando yo iba a entrar tenía 16 años y se pusieron un poquito así difíciles y yo tuve que pasar dobles entrevistas, hasta con un psiquiatra y un psicólogo para ver si realmente yo quería estudiar medicina o lo que quería era divertirme. Y bueno, tuve problemas y entré, pero sí había normas muy estrictas para el ingreso de mujeres en la escuela de medicina. ¿Qué admira usted de ahora de las doctoras, de las ginecólogas que están saliendo ahora? ¿Qué ve usted de esas diferencias? Mire, en general hemos ganado mucho campo, porque ahora la carrera de medicina, el 52% son mujeres estudiantes. Mi hija es médica también y les costó mucho menos, nosotros abrimos brecha, a ellas les costó mucho menos. Y las ginecólogas ahora han encontrado un ambiente mejor en los hospitales y les han confiado que ellas pueden ser cirujanas y aprenden la cirugía y todo, sin tanto rechazo. Y eso es importantísimo, eso es parte de los avances que vamos viendo y en poco tiempo también, porque relativamente si escuchábamos a las quienes, con quienes platicábamos en el bloque anterior, es súper reciente la historia de la participación de la mujer en Guatemala. ¿Qué nos falta, licenciada Catalina, para poder, no sé, llegar a desarrollarnos, no solamente las mujeres, sino Guatemala al 100%, porque tiene una gran carencia de ese reconocimiento, del gran trabajo que hacemos las mujeres? ¿Qué nos hace falta? Pues sí, como usted dice, es en apenas los últimos 50 años. Que se ha producido esta explosión, podemos decir, de participación de las mujeres en muchos campos, pero yo creo que nos falta romper estereotipos, romper prejuicios y romper con la discriminación, que todavía tenemos que decir que existe en nuestro país. Y una cosa, ayuda económica, porque generalmente en las casas ayudan al hijo, que vaya a la universidad, no a la hija. Ustedes que han sido pioneras, y tomando en cuenta todo lo que cada una de las mujeres que hoy pasaron aquí, sentadas y platicando con nosotros, tienen en común, que es decir, mi mamá, mi familia, me educaron, me dijeron, ¿qué le decía a usted a su mamá para darle esa fortaleza, esa seguridad? Mire, cuando yo iba a entrar a la escuela de medicina, mi papá se opuso. Ajá. No. Y mi mamá tras mí. Sí, yo la ayudo. Ella fue la que hicitó la ayuda. Después a mi papá le cambió la actitud y todo, y pudimos seguir. Pero al principio, él decía, no, no se va a la escuela de medicina. ¿Qué es eso? Una mujer en la escuela de medicina, ¿qué? ¿Qué se le ocurre? Claro. Y yo me recuerdo bien a mi mamá, que decía, yo la ayudo. Yo la ayudo. Pero él tenía su concepto machista, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va a ser que una hija de él iba a estar en esa escuela de medicina? Y todo lo que se decía de la escuela de medicina, de las bromas que le decía. Sí, sí. Y eso era lo que él más tenía. Exacto. En su caso, ¿qué era lo que a usted le transmitió su mamá, su familia? ¿Qué fue lo que usted jaló para poder ser esta mujer pionera que es? Bueno, en primer lugar, mi madre ejercía una profesión que no era propia de las mujeres. Las mujeres eran modistas, pero ella era sastre. Entonces, para mí eso era romper, para mí más precisamente. ¿Rompió esquemas? Sí, sí, rompió esquemas. Y por el otro lado, también, ella a pesar de tener siete hijos, porque fuimos siete hijos, encontraba tiempo para cumplir como madre, para cumplir como esposa, como ama de casa, pero también para el servicio social, para el apostolado y para todo tipo de actividades, porque además practicaba el arte. Qué bonito. Feliz Día Internacional de la Mujer a ambas. En dos o tres palabritas, ¿qué le diría usted a las mujeres de Guatemala? Bueno, que luchen, porque si ellas tienen un sueño y un deseo de llegar alto, lo pueden alcanzar si trabajan duro. ¿Y usted qué les diría? Yo creo que todos los seres humanos, pero especialmente las mujeres, tenemos una luz interior. Yo creo que lo que tenemos que hacer es crecer esa luz interior en términos de fortaleza, de dignidad y de deseo de salir adelante y de aportar a nuestra sociedad. Qué bonito sería, de verdad, que cada uno, hombres y mujeres, con esa luz que usted dice, con ese valor del que hemos hablado, al 100%, lo uniéramos. Imagínense qué grande podríamos ser, ¿ah? Ambos, hombres y mujeres. No se trata de pelear, se trata de reconocer el trabajo que algunas personas han iniciado y que es nuestra tarea, a las generaciones que venimos detrás, seguirlo, amarlo, lucharlo, sentirnos muy orgullosas, orgullosos también, porque es un trabajo de dos, no solamente de un solo lado de la moneda. Gracias nuevamente, doctora. Gracias, licenciada. Un honor, un placer. Y a usted que está en casa, si es mujer, déjeme que le mande un beso con todo mi corazón, decirle que es hermosa, que es bella, que vale muchísimo, que es una gran mujer y que aporta muchísimo a la vida de todos los que la conocen y los que no la conocen también, porque no sabemos hasta dónde llegan las pequeñas acciones que nosotros día a día tenemos. Que Dios la bendiga y a todos nosotros, a toda Guatemala, que Dios nos bendiga a nosotros también. Un beso gigante, que la pase muy bien y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Guatevisión presentó